Amigos, así es como metemos la moto Hey Cris No quiero trabajo de guardamotos Amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches Vengo en carretera Porque vengo a recoger a mi amigo Cris Que le preste la moto china Y pues, trono el motor Son como 50 kilómetros de mi casa Proximadamente donde vengo por el Me voy a prestar la moto para hacer un review de la moto Pero Si alguien sabe hacer el video, pero ya trono Y le comento porque ya no la voy a arreglar Lo más probable es que la venden partes Porque trono el motor Y ya trono muchos detalles Ya no quiero meterme en detalles Ni tanto gasto Esta es la más barata de comprar una Acabo de ver la de M200 En 26 mil pesos en tienda ley Ahí en Ensenada Entonces meterle unos 15 a mi moto Como que no me dan las cuentas ya Mejor voy a comprar una moto económica para andar Y pensé en la de M200 La de M250 Porque Me la acabé muy pronto No me aguantó ni 20 mil kilómetros Ahorita les muestro cuando debemos recoger a Cris Aquí vengo pasando el eje de Europa Mira amigo, ya llegamos Aquí está el Cris Aquí vengo, aquí vengo Este es la motochina, mira Que me dijo un pajarito que ya no servía Aquí le pasó un amigo Allá entre Obregón y Baimas Lo mismo es un amigo de una curasai Bueno amigos Mi respuesta es que yo ya no la voy a arreglar Ya no me interesa arreglarla La voy a vender partes Este, ya empezó dando muchos problemas No salgo de un problema con otro Mi agradecimiento A Moto Garage Por todas las ayudas que me dio siempre Mi agradecimiento también mucho A Motosol de Wasabi Por su ayuda que me dio Pero mi agradecimiento sinceramente a Moto Garage Y también A Motosol De ¿Dónde amigo? De Wasabi De Wasabi Es que si tengo para comprarme una Una mejor La voy a comprar Si no Ni modo Una DM200 Una DM250 La DM250 ¿Cuánto anda? Como 30, ¿no? 38 Oye ¿Tú la repararías completamente Como le vamos a reparar? Está muy cateada Me la acabé La neta Le voy a hablar al Chile 18.650 kilómetros Esa es la vida útil De la GTS 300 de evento Muchos van a decir Es que no asentaste el motor No mi amigo Se dañaron Los rines Los rayos El escape El cuadro se quebró La moldura se tostaron El asiento ya está Tiene una varía por dentro también Los sujetadores se quebraron Las defensas Todos hizo pedazos con el tiempo En un lapso de 6 meses amigo 20.000 kilómetros casi Y yo Pues yo no le voy a meter más feria Porque la neta No me gustó la moto Ya Ya lo que iba a dar ya dio Me gustó mientras anduvo Ya ahorita ya no Y pues si puedo Pon una buena Una buena Y si no Pongo una chinita De la itálica De la DM250 DM200 ¿Sabes en cuánto vi la DM200 Ahorita en ley? Nueva 26.000 kilómetros de contado Está bien Nuevecita el paquete Está bien ¿La tuya qué era? 250.000 kilómetros ¿Y es mucha diferencia? Aquí es 200.000 Ajá ¿Es la verde? Sí En la fuerza Ok Pues ya veremos ahí Pero está barata Sí Vamos a subirla A ver cómo nos va Amigos Así es como metemos la moto ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, Cris! ¿Qué? Porque adentra ¿Qué? No, no, no No quiere el trabajo De guardar motos ¿O qué? Mira Te vas tú para adentro Me tengo un chaparro que yo Me tengo un gran lote Y yo la que tengo aquí Le empujo para ahí Tú la jalas Sale Déjame Aguántame, corta Vente, vente para allá Y tú la jalas Y yo de aquí la pongo ¡Oye, está en pesadilla! Sí, sí, pesa algo A ver, ¿dónde? Y acá, de las patas Dejale Ahí va La mica y el tejo Hasta ahí va a dar ¿Ya? Ahí necesitamos amarrarla No, vamos a quitar la llanta La quitamos y metemos todo ¿La herramienta? Sí Ah, la quitamos entonces No, pero lo que Quítalo Lo que yo digo que Ahí está ¿Tuerca? Sí No, que no ha dado, viejo ¿Puedes meterla más? A ver, va a ser un poquito más todavía Ahí está Ok Me estorba, lo trompa A ver ¿Qué estorba? Aquí Ya queda, amigos Ahí tenemos la motochina Se acabó el día de hoy La leyenda de la motochina Se va en parte De esa parte de mañana Oye, no se me quedó mi cartera Déjame ver No, acá lo traigo Está chido Así es que, amigos Una odisea Fue algo muy bonito Y muy chido Pero hasta aquí llegó Aquí llegamos a la casa La bajamos Y se acaba hoy la motochina Solamente para que sepan En el canal ¿Qué pasó con la motochina? Se acabó el día de hoy Justamente Primero de junio, amigos El día de hoy ¿Qué? ¿Seis meses? Seis meses de durabilidad 6,9 mil kilómetros Déjale ver Para este traerle suerte Porque está muy grande Pásale, viejo Pero pásale Dices que te avientas Si no te avientas ¡Ánimo, papá! Ahí nos vemos, amigos ¡Cuidense mucho! Vamos, compañeros Cris Acáense nada Bueno, amigos Pues ahí está Allí terminó la motochina El día de hoy 4 de enero 6 meses de vida Cuando quieran calar Una marca de motos Péstenme la milla Y les voy a dar el uso De veras No uso Suavecito Ni Nada Yo les di un uso Extremo Fuerte Y pues Lamentablemente No resistió mi pata Igual que el Cherokee Igual que el Expedition Igual que el Explorer Todo vehículo Que uso Para mis viajes Se acaba Que me acabe yo Que no acabe la moto ¿No? Hasta luego